Sean todas y todos bienvenidos a Cundinamarca Calidad de Vida Deportes, el programa con toda la información deportiva del departamento. En esta emisión les mostraremos una escuela de fútbol que funciona en el municipio de Fusagasugá y que prepara a las futuras estrellas del balompié cundinamarqués. Hoy estaremos con deportistas de Sibaté, Sipaquirá, Mosquera, Soacha, Funza, Chía y Fusagasugá, entre otros municipios. Los jugadores del club Billy Sport sueñan con hacer que su talento sea realidad, de la humildad llegar al éxito y convertirse en los cracks del futuro. El club Billy Sport se fundó hace cinco años. Se fundó por un objetivo de aprovechar el tiempo libre, con unos compañeros quisimos de pronto reunirnos a hacer prácticas. Ellos decían que de pronto estaban aburridos de solo el juego, entonces me pidieron que yo trajera ejercicios, que trajera cosas y desde ahí nació el club. Desde siete muchachos, ahorita ya tenemos 100 muchachos. En esa época iniciamos con el proceso de fútbol ex sala. De pronto por la cantidad de muchachos que nos llegó, tomamos la decisión de convertir el club hace un año y medio a club de fútbol. Los días lunes, miércoles y viernes estamos trabajando con las categorías prejuveniles, los muchachos prejuveniles y juveniles nacidos del 99 al 96. Los días martes, jueves y viernes estamos trabajando con las categorías más pequeñas, babies, categorías preinfantil e infantil. Con los muchachos siempre iniciamos nuestra charla técnica, proporcionarles a ellos, motivarlos a que cada día podamos crecer futbolísticamente. Decirles que hagan cuenta que estamos en un proceso profesional. Con los muchachos iniciamos haciendo nuestro estiramiento, nuestra parte física, nuestro trabajo de fundamentación con balón, finalizamos con juego, para así mirar el proceso de los muchachos día a día. Con los muchachos, uno de nuestros lemas es que aquí en nuestro club formamos al hombre, hacemos al deportista, con la intención de que siempre le inculcamos a ellos sobre los valores que deben tener ellos en el campo, fuera del campo. Son muchachos que de pronto los tenemos alejados de las cosas vulnerables que vemos hoy en día. Son muchachos que tienen una mentalidad grande de llegar a ser profesionales. Gracias a esto, repito, nos han dado resultados los muchachos y cada vez tratamos mensualmente de reunirlos a dar conferencias sobre valores, sobre educación y enseñarles que un deportista se forma por sus valores y aquí algo primordial. Nosotros le decimos que hay que rendir primero en el estudio, hay que rendir en el hogar y ahí sí pueden rendir como deportistas. Aquí en Fusagasugá somos reconocidos como el equipo humilde de Colombia por la humildad de los muchachos, por la humildad de nuestra escuela y que gracias a esa humildad que nos hace grandes hemos conseguido resultados. La escuela me parece que es un club de formación muy bueno, se basan siempre en la táctica, en la técnica, definición, lo que básicamente necesita un jugador para formarse. Estoy muy orgulloso de asistir acá a esta academia, me ha brindado mucho, me ha facilitado tener mis experiencias. Actualmente WilliSport cuenta con 10 títulos, 5 de estos han sido fuera de nuestra ciudad, fuimos campeones nacionales en la Copa Corpo Sena en Bogotá con dos de nuestras categorías, fuimos campeón en el torneo La Huerta en Soacha, 3 títulos en Copa Ciudad Jardín, iniciamos este año con un subtítulo en un torneo Copa Ciudad de Arbeláez, estuvimos igualmente haciendo un proceso en Ibagué, la Copa Capital Musical, fue una experiencia para los muchachos. A nivel individual tenemos dos muchachos que han hecho procesos profesionales, uno que se encuentra haciendo procesos con el Independiente Santa Fe y uno que está en los inferiores de River Plate en Argentina. No nos perdemos ningún encuentro deportivo de ellos, hace poquito estuvimos un encuentro acá en el estadio, donde se reúne toda la familia deportiva WilliSport, somos una de las barras más enérgicas que hay en el estadio y nos apoyamos 100% a ellos. Lo que más me gusta es las ganas que tiene cada jugador por salir adelante, la motivación que tenemos para sacar esta escuela, para sacar adelante y Dios lo quiera poder llegar al profesionalismo. A mí lo que más me apasiona al fútbol es el apoyo de la gente, tal vez de pronto cada jugador sueña con llegar a una selección y pues uno siempre trata como de hacer esto por pasión, porque a uno le gusta. De pronto hay mucha gente que lo escuebe por hobby, pero a más de uno no, es porque es algo que llevamos dentro y que trabajamos para ser profesionales. Me gusta el fútbol, pues al ver que hay muchas personas que llegan a ser grandes, yo me hago esa pregunta por qué yo no, y uno entrenando puede llegar a ser grande y por eso estoy dedicado al fútbol. Pues mi sueño es llegar a una liga española y pues no sé, dar un buen ejemplo si me llego a ser profesional como persona en el fútbol y pues sí, esa es mi meta. Bueno, yo los invito a todos los cusagasugueños a que han escuchado nuestro nombre en todas partes, saben de nuestro proceso, saben lo que llevamos. Los invito a que hagan parte de esta escuela, un proceso humilde, pero con ganas de trabajar, de salir adelante. Y la invitación a que nos se comuniquen y tengan la facilidad de ayudar a cumplir con el sueño y con el propósito que tiene cada uno de ser profesionales y que aquí en Will Sport queremos brindarles esa oportunidad.